¡Coco! ¿Qué pasó mi Bertita? Ya lavaste los trastes Ok, voy ¡Coco! ¿Qué pasó Bertita? Ya sacaste la basura ¡Coco! ¡Lavaste el baño! ¡Voy Bertita! ¡Coco! ¡Barrita en la cocina! ¡Voy! ¡Déjame ver el puto futbol! ¡Puta madre! ¡Coco! ¡No me has ayudado en todo el pinche día! ¡No has hecho ni mierda! ¡Coco! ¡Vos solo estás en tu pinche teléfono! ¡Y estás viendo tu puto futbol! ¡Nada más! ¡Eso es lo único que haces en todo el pinche día! ¡Puta! ¡Solo vienes dos días y... ¡La puta semana me la paso rompiendo la madre! ¡Haciendo todo acá! ¡Y vos no haces ni mierda! ¡Ya te pasas de verga!